Pero hay una mini que sí, parcata. Ya lo creen que sí. Wizebot. Welcome to my channel. Wizebot. Sed. Visto grueso negro live online under the game Eurotrack simile y tardos, the uptime begin. Eurotrack similes, falsos, no servible, pretende hacerse usted un ejemplo, déjele lo que ve desloque, éxito, fracaso, todo. No pienso en, no según sus reglas. Puede que obtenga una solución. Por ello todo esto podría desaparecer. Para todos los suelos, no en el cuento. ¿Cuál es la pena? ¿Qué Nievo de Lepowym alí. ¿Qué es la pena? ¿Qué no pasareces? No. Escugemos una profesión de morices. El universo de Máser. Nos escondemos detrás de ellos, dependemos de ellos. cómo mirarse su mandado que debemos proteger de la verdad de nuestros seres queridos si lo mejor que puedes hacer es enseñar a tus hijos no tenemos por plazo yo creo que sí y salieron los propósitos tienen porque hacemos de cómo acabar de los finales i EAM Elements Sed El pacer bocho is now live Streaming Eurotrack simia leitar 2 Comenzamos semana de rutas y camboys Pásate por mi canal y vente conmigo de ruta Dejemos todos esos secretos atrás Y donde honrar será quien lejere ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el agente Gibbs? Se ha ido Es una misión especial de máxima prioridad Eso no es parte del trato No puede dejar de presentarse sin más La de lo que puede Le he dado a su cliente muchas oportunidades De asumir la responsabilidad de sus actos Pero darle la oportunidad de dar la carga Ha sido una pérdida Welcome to my channel Siempre me ha gustado este tío Un inspector general acaba de posponer la investigación Con efecto inmediato Esto es de un constante Con miles de documentos preparados Para imputar al héroe Jethro Gibbs Parsons Los miembros del equipo de Gibbs Han presentado su renuncia Han asumido toda la responsabilidad Por las exacciones ¿Y usted va a permitir que le incube? Una vez desculpado Hemos solicitado su inmediata colaboración Gira a la derecha ¿Es el cliente Gibbs? ¿Quién permitió que esto? Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Recomputando Buscando una nueva ruta Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Acabamos Gira a la izquierda Disfruta del viaje Bienvenido a mi canal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Welcome to my channel El Cardenat Senf Buenas Buenas Me ha gustado mucho Y tus pensamientos Podrán mucho con los tuyos Y creo que buscamos cosas similares Y para mi eso es Un sí Y tú también tendrías Una segunda cita con Mármila Y tendría un poco de duda Pero si Me ha hecho una pequeña oportunidad Buenas coordenadas ¿Qué tal? Muchas gracias Eurotruck Simulator 2 PC Welcome to my channel Eurotruck Simulator 2 PC Senf Buenas noches Peitar Buenas Eurotruck Estás Vaya recto Viendo mi pelo de colores Si el primero fue Azul Eurotruck Simulator 2 PC Senf Soy el Raqqia Ah el es el Raqqia Has cambiado el nombre pero como el mariano nos ha dicho de donde hay que descargarse el moti y demás pues no estáis a la cuenta ah vale vale y yo no quería que con mi celebración hubiera jamón y ganas entonces es que me recuerdo así que tengo de decir no quiero que lo gente con mi culpa o que tenga que celebrar 8 days welcome to my channel Euro Truck Simulator 2 PC sed ya yo igual ya paso me meteré en el tracar si ya está Euro Truck Simulator 2 PC sed ahora si quieres me uno contigo vale no importa que sea una persona bonita por dentro, por fuera y que tenga valores pasa pasa estamos en el pato y sin desplazada no te gusta oye nada todo bien pero vamos a su hora 30 a su hora 30 eh me han cortado y te lo trae yo llevo 30 años vivo en este hueco claro que no se guardan así me quedo en el 20 y vivo ooooh ¿qué le pasa a ver? ¿qué le pasa a ver? una, dos y tres chit, chit, chit dan abonados al pésil pues la verdad es que no lo sé muy bien yo lo que creo es que yo no pienso que debe haber políticos profesionales entonces yo creo que cuando un político se convierte en político profesional pierde, digamos, la perspectiva de lo que debe ser la política porque para mí la política es una responsabilidad en un tiempo para gestionar tu ciudad para gestionar tu país y luego tú vuelves a lo tuyo pero no veo que uno pueda ser de profesión político porque entonces lo que no quieres es que te echen y por encima de tu solo no quieres que te echen pero no has visto, Manuela o que yo como ciudadana a veces me molesta que me intenten inocular miedo o con la sensación de que tú crees que esta época es especialmente complicada llevas años que ha vivido llevas épocas muy complicadas vividas es más complicada que otras épocas bueno, yo tendría que yo creo que es todas las épocas y que para ser investido el 27 de noviembre las portadas que hacían referencia a la de ayer pero ahí como en España que otra feca de financiación en la privada y la pública espera así, sense aules o sense cadires otra feca o sense aules pero también que las cosas son muy buenas si siempre se hace alguna cosa patir activitats saludable, exclusión, de viaje todas las cosas ay, mira, hay una cosa muy básica 43.105 euros qué sabrosas he ¡Suscríbete! ¿Por qué no estaba protegido? ¿Eso fue un desnudo, o expirme de presión que es lechón, los lobos? ¡Es probable! ¡Ripiste hecho un dos apuérdense! ¡Sed! ¡Dos viewers! Más dos. Reloj despertador 20 m39s. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No creo que lo es! 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 EUROTRUK SIMULATOR 2 PC SED Ya tengo la media a 2,23 De lujo En 4 o 5 días igual lo tendrás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Fatal en directo Fue una opulsa Especialmente que la Beijing El terrorista 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 No seогló El terrorista El terrorista 12 ¿Qué haces intentando formal parte de este tipo? Todos saben que los negros son raro Sé que fulfil es跟我 negro Los blancos se sienten orgullosos para ver shape ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. Por eso, aunque nunca dijera que Naomi mataría a Shiori, todo ha salido según mis planes. Light. Supongo que no. Acabo de presenciar la muerte de mi novia, Shiori. Es el momento perfecto para entrar en el cuartel de investigaciones. Nadie se atreverá a dudar de mí. Light. Shiori. Ni siquiera un Shigiganta jugaría así. Vaya doctor. Shiori o la mamá. Eso no sabes por aquí. No es que tú nunca has que esto. Sí. Mantente a la izquierda. Misa. ¿De verdad pensabas que estaba sola? Nadie me estoy estudiando. ¿Quieres morir? Eso es exactamente lo que quieres. Yo sé por. Se han llevado al chico blanco, ¿no? Sí, como parece que le hay que separarlo, ¿no? ¿Habrá aquí? ¿Talgo? Sí. ¿Talgo? 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 Sea lo que sea, lo que vengas. ¿No lo compro? Sí. Sí, sí. ¿No? ¿No? No. ¿No? No. 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 ¿Quién te lo ha dicho? ¿Por qué no has mencionado? ¿Me das tus nombres de las víctimas? No. ¿No lo dirás? Sí. ¿Sabes que voy a hacer igual, pero no por mí? Está bien. Vamos a confirmar, ¿os entiendes? No voy a prestarme a tus huevos. Oye, ¿eh? Dejarme la vida, ¿entiendes? Tengo bocas que alimentar de pesecitos. Sin nombres ni citas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Dos víctimas de un autor. Confirmado. Uno muerto, yo otro en el hospital. Confirmado. Asunto de drogas. Confirmado. Estás preparado para girar a la derecha. Oye... Gira a la derecha. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. ¿Qué es eso escucha? Ah, estás hacia abajo. Gira a la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, padre? ¿Me escuchas por la misma hora o no? Sí, te escucho. ¿Qué pasa, padre? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gira a la izquierda. Gracias. 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 ipe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Es pofo. Welcome to my channel. Gira a la izquierda. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Gracias. 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 Vale, voy a ver dónde vamos y me hago un cigarro y salimos. Gracias. 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 Vamos. Oro líquido. Gracias. 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 Welcome to my channel. Gracias. Thanks. atemalto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!